... Suiza, que desde cientos de años está convertida en un espacio donde poder mirar, sanar heridas, refugiarse. Muchas de las organizaciones internacionales al día de hoy tienen su sede ahí a modo de, o para, poder mostrar al mundo que todavía el hombre tiene un espacio de esto que yo decía, de diálogo, de paz, de encuentro. Y si hay una sintonía del porqué de este encuentro es la de la pluralidad. Pluralidad, diálogo, encuentro, consenso. En última instancia, igualdad. También, un concepto caro a la identidad helvética. El doctor Tomás Sánchez de Bustamante expresó acabadamente cuál es el motivo de este encuentro. Festejar en la comunidad suiza y en el aporte de todos los constructores a la República Argentina que son estas comunidades. El agradecimiento que su fundación, la gran organización que él preside, y el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales hemos decidido que justiciariamente se merecían, insisto, estos constructores. Solamente diré que como argentino que vive en la ciudad de Buenos Aires y sabiendo que una mirada solo de esa ciudad es absolutamente insuficiente para construir una república, pondría de manifiesto el espíritu y la construcción federal de la República Helvética. Esa confederación con características muy propias hace que en cada cantón haya una voz que represente los intereses locales y esos intereses locales crezcan para convertirse en interés general. Y así se construye la decisión política en Suiza de abajo hacia arriba, no solo con una democracia participativa muy clara que es ejemplo en el mundo, quizá porque su tamaño así lo invita, pero no deja ello de ser un ejemplo a imitar y al mismo tiempo una organización que por federal es económicamente una de las más perfectas del mundo. Creo que ahí también tenemos que mirar como decía recién Sánchez de Bustamante el esfuerzo suizo. Por cierto que su vocación al diálogo, su vocación a la paz, su no a la guerra sistemático representa un modelo a seguir. La colectividad suiza aunque no es una colectividad mayoritaria se ha destacado por un aporte cualitativo a la identidad de Rosario altamente significativo. Ese aporte suizo también puede rastrearse en otros ámbitos urbanos como el comercio, en la importación de productos europeos principalmente máquinas agrícolas o en el emprendedurismo que siempre estuvo asociado a esa vocación por desarrollar todo un conjunto de empresas que al calor de los orígenes portuarios de Rosario requerían diversos productos y servicios como el acopio de granos o el negocio de los seguros y en la que en estos primeros inmigrantes suizos cumplieron un rol destacado. Pero ese aporte a la identidad de la ciudad no posee un componente simplemente histórico sino que es el resultado de una estrecha vinculación de la colectividad suiza de Rosario con ese extraordinario país plurilingüístico multicultural que ha logrado uno de los niveles de desarrollo relativo más elevados del mundo y con tantas y significativas contribuciones a la humanidad que en esta ciudad nos hemos integrado personas que vinieron de distintos lugares hemos encontrado en esta capacidad de comprendernos de entenderlos de dialogar de concertar un ejemplo que queremos hoy seguir en esta capacidad Gracias.